Caí una vez, yo fracasé, lo reconozco ¿Pero qué mereces tú para condenarme si Jesucristo ya me perdonó? Caí una vez, yo fracasé, lo reconozco ¿Pero qué mereces tú para condenarme si Jesucristo ya me perdonó? Solo pídele a Dios que te guarde siempre Para que no pases por la oscuridad donde yo he pasado Solo pídele a Dios que te guarde siempre Para que no pases por la oscuridad donde yo he pasado Solo pídele a Dios que te guarde siempre Para que no pases por la oscuridad donde yo he pasado El que cree que está firme, diré que no caiga El que cree que está firme, diré que no caiga Puedes caer tú, puedo caer yo Porque en la batalla cualquiera puede caer Puedes caer tú, puedo caer yo Porque en la batalla cualquiera puede caer Puedes caer tú, puedo caer tú, puedo caer yo Puedes caer tú, puedo caer tú, puedo caer tú, puedo caer tú Puedes caer tú, puedo caer tú, puedo caer en Dios que te guarde un poco